Música Galismo limpio de sobra Por supuesto Abre los ojos Eh... Yo también A ver, no en todo el mundo Bill Rebeta A mí, matemáticas A mí... También De alguna más Mi casa Sí, Barcelona Ni de coña No, no, no Preferimos decir nuestras paridas Pues me estoy leyendo un cómic de Marvel Que se llama, para mayores de 18 años Que se llama Superior, que es la bomba Y lo recomiendo Pues yo me he comprado un nuevo orco argumental ¿Orco? Arco Que es de Secret Wars Eh... De también de Marvel Muy, muy friki Yo cuando tiramos el Forescore Todavía no tenía carnet Era yo El del piñazo fue yo El gol de Fumann No, yo recuerdo el gol de Vaquero, tío Que estábamos este y yo Rompimos la cama y todo Porque es... Que tiene una tele ahí Que se había roto la tele Y está moviéndola ahí Y metió el tío de... Medio de churra El tío, el gol El gol Somos muy... Excursivos Pero es que Andrés es que es mucho Andrés Andrés es Andrés y es único e irrepetible ¡Suscríbete al canal!